Si alguna vez fuiste niño, seguramente la Navidad era una de tus fechas favoritas debido a la presencia de Santa Claus, que te traía juguetes y regalos. ¿No es así? Pero hoy no te hablaré del ya conocido clásico Santa Claus, sino de diferentes personajes que regalan juguetes alrededor del mundo. Y también te hablaré de los anti-Santa Claus, seres que odian a Navidad. ¡Hola, habitantes de Internet! Sean bienvenidos a otro video más. Papá Noel Santa Claus o San Nicolás. Son algunos nombres con los cuales se le conoce a este peculiar personaje que según la cultura occidental trae regalos a los niños por Navidad. Sin embargo, hoy te hablaré de algunos personajes que probablemente no conocías y que también regalan juguetes a los niños durante las fiestas decembrinas. Así que comencemos con el video. Número 3. Jed Morris o Abuelo Frío. Este peculiar personaje es el encargado de dar regalos durante la Navidad en Rusia. En este país se le consideraba como una fuerza de la naturaleza que aparecía en forma de un anciano, con una larga barba gris, que se pasea a través de los bosques y campos. Pero no siempre fue así. Al principio se le consideraba una especie de anti-Santa Claus, debido a una leyenda folclórica que lo veía como un personaje tenebroso y malvado, que robaba niños y exigía regalos a los padres para así devolverlos. El tiempo sana todas las heridas y reivindica imágenes públicas. Así que poco a poco personificó el espíritu benevolente del invierno al estilo de San Nicolás, solo que con un traje azul. Número 2. Trece yolas veinar. Los yules o youlas veina y nir son personajes navideños típicos del folclore islandés. Estos pequeños y simpáticos duendecillos mágicos viven en las montañas y justo trece días antes de que de comienzo la Navidad, bajan hasta las casas de los niños holandeses para llenar sus zapatos de regalos si se han portado bien o si no simplemente dejan una patata. Si fueron malos. Bueno, al menos una patata. Yo si me portaba mal tenía mi ya tradicional pedazo de carbón. Cabe mencionar que los youlas veinar al principio se utilizaban para asustar a los niños. Número 1. La Befana. Los niños italianos disfrutaban de la visita de una amable vieja bruja. Sí, como lo acabáis de escuchar. Una bruja llamada la Befana cuenta una popular y muy conocida leyenda italiana que los reyes magos en su camino hacia Belén se acercaron a la Befana para saber qué dirección seguir y así poder llegar a visitar al niño Jesús. Ella no conocía el camino y no supo ayudarlos, pero fue tan hospitalaria que los reyes magos la invitaron a unirse a ellos. La Befana rechazó la amable invitación porque tenía demasiado trabajo por hacer en casa. Después de que los reyes se marcharon, la Befana se arrepintió de no haberlos acompañado. Desde aquel día vaga por el mundo en busca de los reyes magos y del niño Jesús, dejando regalos en las casas por donde pasa. Ya te hablé de algunos personajes que dan regalos a los niños, así que ahora toca el turno de los anti-Santa Claus. Criaturas siniestras que hacen que los niños no puedan disfrutar la Navidad. Número 3. Duarte Pit. El pueblo holandés tiene un gordito y simpático Santa Claus llamado Sinterklaas. Al que acompaña a su esclavo, su arte Pit. Sí, oíste bien su esclavo, pero eso no es todo, la traducción literal es Pedro el Negro. Supongo que a esta altura ya estarás anonadado, pero aún hay más. En el transcurso del año se amenaza a los niños con la idea de que si se portar mal, Pedro el Negro vendrá y se lo llevará de regreso a España. Debido a que España es el país donde se supone que vive Santa Olandés. Así que dejando el racismo de lado, si te portas mal, Pedro el Negro te llevará. Número 2. Grilla. Es uno de los seres mitológicos más viejos y probablemente el más viejo de la mitología. Islandés. Un enorme y monstruoso ser que habita en lo más alto de las montañas de Islandia. Se dice que este ser baja con un gran saco de las montañas durante la época navideña y se lleva a los niños que se han portado mal. Esta es una leyenda muy popular en Islandia y se usa generalmente para asustar a los niños islandeses. Se dice que la receta favorita de Grilla es el estofado de niños desobedientes y que tiene un apetito insaciable. Grilla también es considerada la madre de los 13 Joulas Bainer, seres descendientes de trolls que también se usaban para asustar a los niños, pero que actualmente son algo parecido a Santa Claus. En 1746 se declaró un decreto público que prohibía el uso tanto de Grilla como de los Joulas Bainer para aterrorizar a los niños. La leyenda de Grilla es mencionada en muchas historias, poemas, canciones y obras de teatro islandeses. Y aunque en la gran mayoría Grilla termina muriendo, continúa aterrorizando niños en la actualidad. Número 1. Grampus. Este es probablemente el peor anti Santa Claus que existe. También es el más terrorífico. Sobre él giran muchas leyendas y mitos urbanos. Este mítico personaje fue ayudante de Santa Claus y cuenta la leyenda que durante la Navidad Grampus visita a los niños que se portan mal para propinarles verdaderas golpizas. E incluso se dice que si el niño se ha portado realmente mal, lo rapta durante un año para llevarlo al mismo infierno, donde el niño será castigado día tras día. Este demonio suele aparecer los días 5 y 6 de diciembre, paseando por las calles durante dos semanas haciendo sonar campanas y cadenas oxidadas, con las cuales suele castigar a todos aquellos niños que se portan mal. Su apariencia generalmente es representada como una criatura parecida al incubo, con un rostro diabólico acompañado de una larga lengua roja, con cuernos en la frente y una mirada aterradora. Su cuerpo está cubierto completamente con pelo, sus patas son similares a las de un fauna. Los austriacos llevaron esta leyenda aún más lejos, ya que en Navidad durante el día reparte regalos Santa Claus, pero la noche es diferente. En Austria se le conoce como la noche de Krampus. Adultos vestidos de esta horror y santa bestia salen a las calles para dar paso al antiguo ritual conocido hasta el día de hoy como la carrera de Krampus. Durante este ritual los disfrazados tienen antorchas y corren entre las calles asustando con ramas secas a niños y a algunos no tan niños. Como dato curioso, en la serie Scooby-Doo Misterios, Eseas se representa al Krampus como un demonio que convierte en ancianos a los niños que se portan mal. Y en la serie de televisión Grimm, el Krampus fue representado como un ser que secuestraba niños que se portaban mal en Navidad. Recuerda, si te portas mal, podrías tener una terrorífica Navidad. Dime cuál de estos personajes te parece el más curioso y también dime si ya conocías alguno de estos personajes. Si te gustó el video de hoy, dale like y suscríbete al canal. Yo soy Sky y me despido dejándote esta frase. No existe la Navidad ideal, solo la Navidad que usted decida crear como reflejo de sus valores, deseos y tradiciones. Bill McKeeble Youtube ¡Gracias! Raing